Gracias. Buenos días a todos, a lo primero muchas gracias por venir. Lo que les queríamos comunicar es que de los últimos acontecimientos que está pasando referente a la problemática social del barrio del Pilón del Alta, lo que queremos comentar los vecinos una vez más, reiteradamente, que estamos muy disgustados, apenados, decepcionados con el Ayuntamiento de Santander porque nuevamente nos siguen tomando el pelo y nos siguen engañando. Es decir, se está hablando mucho últimamente de que el gobierno de Cantabria es el que tiene la solución a nuestro problema, que es el de garantizar el derecho al realojo y al retorno de los vecinos del Pilón, como modificando la ley del suelo de Cantabria, pero eso es una patraña. ¿Por qué? Es verdad que hay que cambiar la ley del suelo de Cantabria porque solamente contempla el derecho de realojo y retorno en la expropiación. Es decir, en los sistemas de actuación, de compensación y cooperación no lo recoge, eso es cierto. Pero las leyes, como todos sabemos, no tienen carácter retroactivo. Es decir, nuestra unidad de actuación es en ejecución, es decir, se está ya desarrollando porque ya el plan del 2012, el PGU de Santander, ya está aprobado, nuestra unidad de actuación está ya en proceso, en tramitación, y entonces no tendría carácter retroactivo. Es decir, imaginemos que mañana se aprueba la ley del suelo de Cantabria con la modificación. A nosotros ya no nos cogería esa modificación de la ley, con lo cual no tendríamos derecho al realojo. Pero el ayuntamiento sí tiene la podestad y tiene el poder de poder cambiarlo. Es decir, el ayuntamiento de Santander, el PP, sí que puede hacer modificaciones puntuales en áreas específicas del PGU de Santander, como es nuestro caso. Podría hacer una modificación, por ejemplo, incluyendo el derecho al realojo, como es el caso del Promontorio de San Martín o como es el caso de Prado-San Roque. Eso es algo bastante injusto para nosotros porque las unidades de actuación que se están llevando a cabo, unas tienen derecho al realojo y otras, como el nuestro, no. Y yo creo que nosotros somos todos los igual que los demás, exactamente igual. Otra modificación puntual que se puede hacer, por ejemplo, cambiar el sistema de actuación de compensación por otro, como por ejemplo cooperación o reparcelación de fincas. ¿Por qué el sistema de actuación de compensación en nuestro caso es inviable? Porque es un barrio obrero, no estamos hablando de un barrio rico donde la gente puede invertir una gran cantidad de dinero para luego recoger beneficios. Nosotros desde un principio hemos dicho que no podemos meternos en una junta de compensación. Es un barrio obrero. Hay diferentes pensiones, pero todos en general son gente obrera. No podemos meternos en eso, con lo cual eso es un despropósito desde un principio. Y se pueden hacer modificaciones puntuales. Han salido en las noticias y todos sabemos que el chiringuito de Sardinero Rema sí se le ha dado una modificación puntual. Ese señor, ese empresario, puede reformar su restaurante y el próximo verano lo puede abrir y puede trabajar, de lo cual yo me alegro. Pero nosotros tenemos dos negocios abiertos en activo y tenemos viviendas. No olvidemos, señores, que estamos hablando de viviendas, donde la gente vive, es su casa. Para nosotros no hay ayudas, para nosotros no hay modificaciones. En cambio, para otra gente, como un chiringuito que está cerrado actualmente, sí. Le queremos decir al Ayuntamiento de Santander que deje de mentir, que se comporten como políticos, como representantes políticos y que nos ayuden, que tenemos una gran problemática social, que estamos hablando de las viviendas de la CEPA. Que dejen de mentirnos y que nos ayuden, que para eso son nuestros representantes políticos. La promotora, ¿hay algún contrato con la promotora y con el Ayuntamiento? Jesús, en una reunión, el 17 de septiembre, nos dijo que había hablado con la promotora y que la promotora estaba por colaborar con nosotros, por dialogar con nosotros, por llegar a un consenso para que seamos menos perjudicados. Bueno, no nos llamaban, no nos llamaban. Y a uno de los vecinos, inquieto, porque evidentemente la gente está muy nerviosa y está muy tensa, llamó a la promotora aquí en Santander y le dijo un señor que en ningún momento habían tenido ninguna intención de ponerse en contacto con nosotros ni negociar. Lo cual no nos extraña, es decir, una promotora obviamente se dedica a edificar y a ganar dinero. No es su problema. Nuestro problema lo tiene que solucionar el que lo generó, que es el Ayuntamiento, que es el que realmente ha redactado y ha aprobado el plan general. La promotora nos gustaría evidentemente que nos ayudase, pero tampoco le echamos la culpa porque ellos están para ganar dinero, ellos están para edificar y ganar. Si el Ayuntamiento les da el desprezo y los señores tienen este suelo para edificar, vamos a hacer esto y esto, ¿están ustedes de acuerdo? Perfecto. Yo entiendo que ellos digan, ¿qué es lo que tengo yo que hablar con los vecinos? Evidentemente nos dijeron que esa no era su intención, negociar con nosotros, que nunca la había sido. Con lo cual, por eso en las noticias salió que César nos había vuelto a mentir otra vez. No quieren negociar, no van a negociar. La promotora quiere dinero y quieren edificar. El que tiene que negociar con nosotros, o mejor dicho, ayudarnos, que es el que nos está perjudicando gravemente, es el Ayuntamiento de Santander. Son ellos. La oposición, ellos dicen que ahora todos los plenos a los que han ido y las mociones que se han presentado las han aprobado, y ellos dentro de sus funciones nos están ayudando todo lo que pueden. Es decir, realmente el que tiene aquí a Sartén por el Mango es el PP. Es decir, es el que aprobó este plan y es el que tiene la potestad para hacerlo. La oposición, ¿qué puede hacer? Instar, reunirse con ellos, pedirles que nos ayuden, firmar mociones, es a lo máximo que pueden llegar. Realmente el que lo tiene que hacer es el PP. Y es a los que les estamos diciendo todos los días durante este verano que por favor que nos ayuden, que es que tenemos una gran problemática. Pero no hablamos de una farola, no hablamos de una baldosa de una acera, hablamos de las casas de la gente. Es verdad que hay una minoría de gente que no vive allí, pero la gran mayoría sí vive allí. Es decir, estamos hablando de muchos casos de familias que viven allí y que no tienen a dónde ir. Es gente mayor con una pensión de jubilación mínima y con el justiprecio, que es una castaña, hablando claro, pues es que no nos da para nada. Es decir, es que tienen que entender que estamos hablando de un tema muy serio, que es del bienestar de las personas. Están atentando contra derechos constitucionales de las personas y son los partidos políticos, en este caso el PP, el que tiene el derecho moral, el derecho político de ayudarnos, que para eso son nuestros representantes. Y lo que no pueden hacer es tirar balones fuera y decir que ahora es el Gobierno de Cantabria. El Gobierno de Cantabria ojalá cambie y modifique esa ley para los futuros propietarios que se van a encontrar en esta situación. Pero ahora mismo, al día de hoy, los que estamos mal somos el pirón. Y Prado-San Roque, aunque se les ha paralizado temporalmente el expediente, están en un proceso de expropiación. Y les va a pasar lo mismo, les van a dar un justiprecio por sus viviendas. Hay gente que ya están en su casa, que tienen su casita, con su huerta, vistas a la bahía, son casas de sus padres, porque ellos tienen que echar y llevarles a un piso, en otro barrio que no tiene nada con su zona, porque tienen que quitar ese privilegio, ¿para qué? ¿Para que venga una constructora a construir con pisos con mucho valor de dinero? No me parece justo que a mí me tiren mi casa para que venga un señor y construya un piso que valga tres veces más de lo que me van a dar a mí. Eso no se llama una reforma urbanística, eso no es un planeamiento urbanístico en interés común de la sociedad. Eso se llama especulación inmobiliaria, y eso me parece un atraco. Eso no se puede hacer en una sociedad de derechos como la que estamos. Es, digamos, inmoral, inconstitucional, me parece reconchable totalmente. Bueno, pues de momento lo que estamos haciendo es intentar seguir negociando con ellos. Estamos constantemente con vosotros, con la prensa, intentando reunirnos con ellos, pero evidentemente si ya no queda otra, pues habrá entonces ya que recurrir a los tribunales. Tenemos que luchar por esto, porque estamos hablando de cosas muy serias y no nos podemos quedar en casa llorando en el sofá. Tenemos que luchar por nuestras casas. Y si no nos hacen caso, que deberían hacerlo, porque creo que es su labor, y si no lo hacen, pues estamos recurriendo ahora de manera pacífica con reuniones, escritos y demás. Pero si vemos que no hay manera, pues tendríamos ya que plantearnos los tribunales. Tenemos que luchar por esto. Tenemos que referencia un poquito. ¿Sigue reinando el dedazo y el amiguismo del Ayuntamiento de Centro Andrés? Bueno, desde luego lo que sigue reinando o lo que está reinando desde luego es la distinción social. Es decir, a mí yo no soy partidaria de juzgar a nadie. No me gusta, pero yo lo que estoy viendo en mis propias carnes es que hay un chiringuito de Sardinero que se le ha ayudado. Yo no sé quién es este señor y de verdad que yo no me da rabia por él. Es decir, yo me alegro que a la gente le vaya bien. Yo nunca diré qué mala suerte o que no, para nada. Yo me alegro de que ese señor haga un negocio y tenga empleados o genere empleo. Yo me alegro. Pero lo que no me parece normal ni justo es que él pueda y nosotros no. Yo creo que los ciudadanos somos todos iguales y distintamente a lo que te dediques o a lo que ganes. Somos todos iguales. Y las viviendas son todas las mismas. Entonces yo no creo por qué en unos sitios sí y en otros no. Me parece que es una injusticia social ya alarmante. Los abogados os han dicho de parte de quién tiene la aprobación de los estatutos si es de caso del gobierno del ayuntamiento o del cielo del ayuntamiento. ¿Qué sería una diferencia? Porque ahora mismo está en la minoría, ¿no? Claro, vamos a ver. El tema de la aprobación de los estatutos y demás siempre es del PP. Es decir, es el equipo de gobierno local el que lo tiene que aprobar exactamente. Luego ellos pueden en un pleno discutirlo con la oposición y demás. Pero realmente el que tiene la potestad en todo esto es siempre el PP. Son ellos y lo que no me parece bien es que tiren balones fuera el gobierno de Cantabria. Vamos a ver si la promotora... No, vamos a ver, señor César Díez, Úñigo de la Serna. No tienen ustedes balones fuera. No es ni el gobierno de Cantabria ni es la promotora la que nos tiene que ayudar. Son ustedes. Es que yo creo que eso es realmente la función de un político. Ayudar a los ciudadanos. Nosotros no estamos pidiendo por la cara que nos regalen un piso de desardinero. Lo estábamos tranquilamente en nuestro barrio y de repente nos enteramos de que lo van a tirar y van a edificar. Lo que estamos diciendo al ayuntamiento es que por favor que nos ayuden, que no nos tiren nuestras casas y que nos den una ayuda porque lo que no puede ser es que tiren una vivienda para que venga un constructor y haga 140 viviendas donde hay 42. Me puedo imaginar los precios a los que serán en esa zona. Primera línea de General Dávila, vistas a la bahía, con zonas verdes, todo tipo de servicios. Eso es un caramelo para cualquier constructor. Si fuese un solar, bienvenido sea y que lo compre quien pueda y demás. Pero señores, es una zona habitada por gente desde hace décadas. No se puede tirar, dar cuatro duros y que venga uno y se enriquezca. Eso me parece que es un atropello. No se puede tolerar. Es que no puede ser. No puede ser. Hablamos de rehabilitación, hablamos de desahuas. Exactamente. Exactamente. Nos quiere meter en una junta de compensación de la cual no podemos adherirnos, directamente nos van a expropiar. Porque de momento que digamos que no, ya estamos desobedeciendo lo que dice la promotora, que es que nos metamos en una junta de compensación. Y directamente las expropiaciones, eso, que están en tus casas. Y encima, no tenemos derecho a realojo. Porque si el Ayuntamiento de Santander no nos lo introduce en nuestra unidad de ejecución, no tenemos realojo. Como se tienen nuestras casas, no tenemos a dónde ir. La gente que no tenga a dónde ir, en la calle. Y claro, hay gente que ya nos ha comunicado bueno hombre, pero nos van a dar dinero. Sí, hombre, claro, dinero nos van a dar. Pero os puedo asegurar que hablando con expertos en este tema nos van a dar muy poco. Y todos sabemos que Santander es una ciudad muy bonita pero es cara. Es muy cara. Y por lo que nos van a dar esta gente a ver dónde va a ir. Y a mí me parece, a mí personalmente no me siento bien. Es decir, a mí me quitaría el sueño pensar que hay gente que la voy a echar a la calle y no tiene a dónde ir. A mí me produce tristeza. La verdad. Sí. Lo que pasa es que la oposición vuelve a repetir lo mismo. La oposición puede instar a que el gobierno colabore, siempre hablamos del gobierno local, que redacte una reforma, que nos ayude, que propongan una alternativa, pero la oposición realmente no puede hacer nada. Aquí la potestad la tiene el PP. Y es por lo que siempre nos hemos querido reunir con ellos a pesar de que nos han acusado de que siempre estamos con la oposición. No es cierto. Nosotros queremos hablar con todos los partidos políticos que nos quieran ayudar y que entiendan nuestra problemática, pero es que no hay que olvidar que el que tiene aquí la potestad es el PP. La oposición puede hacer lo que puede hacer hasta un punto, pero los que pueden realmente ayudarnos es el PP. ¿No puede proponer esa modificación? Se la ha propuesto. Si es que en el último pleno ya se intentó en un anterior, lo que pasa es que con un error de forma no se pudo aprobar, pero en el anterior se aprobó una moción en la cual instaba en toda la oposición que el equipo de gobierno local se pusiese en contacto con nosotros, que nos ayudase, que busquese una alternativa para una paralización. Y de hecho, eso fue lo que se acordó. Pasó tiempo, a raíz de la prensa, porque nos disgustamos, se pusieron en contacto con nosotros, nos reunimos, después don César Lidia nos dijo que habíamos conseguido tres meses de suspensión temporal para que tuviésemos un diálogo con la promotora y que quede claro que era la promotora la que supuestamente se quería poner en contacto con nosotros. Pero al llamar un vecino nos enteramos de que no era cierto. La promotora no quiere negociar con nosotros, quiere construir y ganar dinero. El que nos tiene realmente que ayudar es el PP. es que son ellos y lo estamos diciendo todo, todo el verano. Estamos constantemente diciéndolo y seremos para ellos muy cansinos y muy reiterativos, pero me da igual. Tenemos que luchar por lo que es justo y por nuestra vivienda. Y así va a seguir hasta el final. Vamos a luchar hasta el final. Pero lo que es inconcebible es que una ordenanza municipal en complot con una promotora quieran formar una junta de compensación en la cual expropian a 48 familias. 48 familias que poseen su vivienda digna y que tienen derecho a continuar con ella después del sacrificio de 40 años en conseguirlo. Entonces, lo que no se puede admitir es que esta gente venga a expropiar, a echarte de tu casa porque han conseguido un 55% de unos terrenos de unos terrenos que eran bravos inhabitables de casas derruidas y cuadras y que tengan el 50% y el derecho contra 48 familias eso es inconcebible. Y ahí tiene que actuar esta gente fuertemente o encontrar jueces justos que defiendan esta causa. ¿Su nombre, por favor? ¿Eh? ¿Su nombre, por favor? Eugenio Velargo. ¿Eh? ¿Eugenio Velargo. ¿Eugenio Velargo. Bueno, gracias. Gracias.